Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la ilusión encruzca el pensamiento Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Buena suerte en el amor y buena suerte en el juego Si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Loca, 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 te volviste loca y me paraste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Qué mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Me muero por saber qué pasó contigo todos esos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esta cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde Qué mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Muchas gracias Muchas gracias